¡Vamos! ¡Vamos, Pedro! ¡Si lo voy a dejar! ¡Ya, Chelo, esperamos! ¡Braso para los amigos que me encuentran en la calle! ¡Oh, yeah! ¡Bien! ¡Gracias arriba! ¡Vamos! ¡Apoyando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Selven que! ¡Para esta pelea de los diabos! ¡Pero para los diabos! ¡No hay en el time! ¡No hay en el tiempo! ¡No hay en el tiempo! ¡No hay en el tiempo! ¡Vamos, un aplauso! ¡Se lo han merecido! ¡Estas tres máquinas!